El corazón herido en tu Kelly Producciones Estás cuadrado Decepciones 2009 Escribo cautivo en un corazón herido Mendigo tus besos, digo SOS Deja que piense la manera de ir de mi mente Mente hace salir y evadirme Evadime si me quieres, fóllame Llévame al Eden y haz que todo se me olvide El término con el que mejor me defino es Fin donde todo acabe ya no hay que sufrir Sufrir por la vida donde la ola es el morir El corazón me estalla, siento el fuego como fallas Cuando un gol calla todo el estadio de Mestalla Soy el artista que cada mes talla Y alarma en la batalla que con su lírica Cada boca calla Mi esposa es prosa expresa, el inexpresa Es la mariposa que se posa en una hoja espesa Acordeo siempre acorde a mi acordeón Al ritmo que me marca el corazón La coherencia incoherente de este niño inocente Que ha perdido la razón Soy ese náufrago confuso perdido en la isla de tu corazón Sobrevivo en tu ombligo a lo Robinson Crusoe Juegos de palabras para definir lo que por ti siento Eres el sentido de mi vida, cada uno de mis sentimientos Porque este en sí, si no te tiene, le vuelve el pensamiento suicida Jugando un juego de locos con pocos o quizás demasiados secretos Con Choco Quizanata esta noche cenaremos En esta vida solo tengo claro lo que digo Sueño con volver a rozar tu piel y no paro hasta conseguirlo Porque si la vida no es eterna yo voy a pasar una eternidad contigo Duermo en un cajón Estas mis killed por tu piel y no como Cabinet Con Choco Quizanata esta noche Esta mayoría د� cuarentena Como decía Esa Y